Señor presidente, colegas diputados, he pedido la palabra en nombre de la fracción 16 de julio para destacar un verdadero alud de rechazos nacionales e internacionales que recibe la usurpación de Nicolás Maduro por el fraude electoral cometido el pasado domingo. Ningún país decente del planeta reconoce esos resultados y mucho menos el mamotreto de el parlamento que de esa farsa se ha derivado. Por el contrario, sirvió para que el régimen de delincuentes que se ha instaurado en Venezuela una vez más quede al desnudo ante el planeta entero. Además, durante las ficticias parlamentarias realizadas por la usurpación, la sociedad venezolana pudo matar dos pájaros de un tiro, pues dejó al descubierto la debilidad del régimen y completamente solos a los llamados alacranes que se prestaron para convalidar el fraude electoral. La apabullante abstención dejó sin máscara a Nicolás Maduro, ya que éste no esperaba que su tan cacariada maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela se trancara como se trancó en la jornada de la falsa elección, cuando a pesar de las amenazas, de las promesas, del pago por votos y de tantas otras atrocidades, no pudieron evitar el derrumbe electoral de su vocación. El PSUPE en las pasadas fingidas competencias comerciales, cuando realizaron unas presidenciales viciadas, por ejemplo, supuestamente obtuvo un poco más de seis millones de votos. Esto si le creemos al ilegítimo Consejo Nacional Electoral precedida por Tribisay Lucena. Y ahora, como por la pandemia no pudieron maquillar las asistencias a los centros electorales, tan solo lograron obtener un poco menos de dos millones de votos si acaso, es decir, una pérdida de por lo menos cuatro millones de sus electores que se cansaron de ser utilizados por los enchufados de siempre. La caída en apoyos, aunque abrumadora, aún es poca para lo que se merece. Maduro no debería tener ni un solo voto, más allá de sus cómplices, que se han enriquecido a manos llenas a través del dolor de una sociedad hundida en la escasez de gasolina, en gas doméstico, en comida, en medicinas, en una crisis de servicios públicos y en una inflación que no juega carrito. La decisión de no acudir a convalidar el fraude y el engaño del régimen permitió que el mundo observara la debilidad con relación a su respaldo popular. Tan solo menos del 10-12% de los venezolanos tuvieron aún el ánimo de darle el voto a los candidatos del chavismo y resaltando que muchísimo lo hicieron bajo amenazas o a cambio de una bolsa de comida. Además, este 6 de diciembre sirvió para repudiar a aquellos sectores que picados de alacrán decidieron prestarse para un show de baja monta que terminó en desastre para ellos y para sus amos de Miraflores. Los alacranes, como bien lo bautizó el pueblo venezolano, que se pintaron de blanco, de anaranjado, de aurinegros o de verdes, se quedaron con las ganas de estafar políticamente a los venezolanos, pues la abstención fue la mejor bofetada de desprecio que ellos pudieron recibir. Con el tiro de la abstención Maduro quedó desnudo, se certificó que está solo, sin nada de apoyo en las bases de la sociedad venezolana y a duras penas cuenta con el aval de algunos militares y además se dejó en la lona vía knockout aquellos que usurparon las direcciones de algunos de los partidos de la oposición en Venezuela. Ahora es vital que la dirección de la oposición real y leal comprenda que no basta con acciones efectistas, sino que debemos optar por acciones más concretas, más efectivas. Ojalá, señor presidente, colegas diputados, no se pierda esta gran oportunidad de apretar para lograr el ansiado césar de la usurpación de una vez por todas. Muchas gracias.